HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable Saludos, ¿Qué tal? Yo soy Janet González Desde este escenario de los Boletines de Noticias Un viernes social rumbo al fin de semana Queremos agradecer a tanta gente que le han impactado los Boletines de Noticias Cuando salimos a las calles nos dicen que los Boletines están bellísimos Que los Boletines están profesionales Que los Boletines impactan Que los Boletines tienen cosas curiosas Y también lo serio A ustedes gracias porque desde los Boletines de Noticias A través de HMTV Canal 33 Tenemos el compromiso de decir las cosas tal como son Sin ponerle ni quitarle desde un escenario serio y responsable Agradecer a Eliazar Auto Import El dealer internacional por el patrocinio Y decirle a ustedes que este espacio de los Boletines de Noticias Son de ustedes Y que en el Nordeste las noticias tienen un nombre Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable HMTV Presentó No Un saludo Estás También A覧